Ana Bárbara provocó revuelo en Instagram porque la cantante publicó un atrevido video donde luce un ardiente bikini, con el cual sacudió los encantos que Dios le dio. En un lugar que parece el cielo, por su hermoso color azul te amo Cancún agradezco el traje de baño arroba azul turquesas que me encantaron. Y a todos los que me siguen, los amo pedazos de mi alma, fue lo que escribió Ana Bárbara junto al sensual video. En minutos el clip ganó más de 22.000 me gusta y cientos de comentarios donde sus seguidores remarcaron lo ardiente que lucía con ese bikini tan ajustado. Let's block a des. Gracias por ver el video.